bienvenido a tu canal recetas y postres channel y para ti tengo hoy un nuevo vídeo helado de coco con frambuesa cremoso y delicioso así es que suscríbete dale like y seguimos con los ingredientes un coco seco de ahí salen dos tazas leche de coco dos tazas leche entera un cuarto de taza leche evaporada dos cucharadas azúcar morena dos cucharadas polvo para espesar dos cucharadas vainilla negra dos cucharadas colorante de fam gruesa una estilla de canela un cuarto de canela en polvo dos cucharadas sal molida dos cucharadas nuez mocada a continuación con la preparación continuamos seguimos con fuego lento ya voy a apagar en este proceso porque aquí vamos disculpen el ruido aquí vamos a proceder a echar el la fam gruesa ya yo la distribuy en un poquito de leche para darle nuestro sabor y color de helado de coco con fam gruesa como dijimos al principio entonces vamos a proceder a a mezclar vamos a mezclar vamos a hacerlos rápido y lo vemos van viendo ahí el tono que va tomando nuestro helado tenemos que seguir moviendo ya después de los ingredientes que habíamos echados anteriormente vemos ahí el espesor de nuestro polvo para espesar y la combinación si gustan pueden echarle un poco más pero lo ideal es que quede así cremoso y con el tono color fam gruesa vamos ahora proceder a a esperar que se se vaya espesando un poco más y procederemos a bajar el fuego ya apagarlo para que se refresque y comenzamos inmediatamente que estén ya todo fresco a preparar nuestras puntitas o envase para nuestro delicioso helado cremoso de coco con fam gruesa y ahora procederemos a echar en la fundita con un embudo nuestro delicioso helado de coco cremoso con fam gruesa procederemos a echarlo y luego quitamos cerramos aquí damos vuelta y con un poco de precisión hacemos un nudito y ahí pueden ver aquí voy a usar este molde porque quiero hacer una chulería como tengo un niño yo quiero aprovechar y echarle sorprenderlo y preparar aquí vamos a echarle y preparar aquí para que lo sorprendamos con unas deliciosas paletas con unas deliciosas paletas y ustedes ven que bien va quedando y ya después que lleguen al proceso le mostraré el proceso le mostraré el proceso ya todo terminado así es que ahora lo llevamos al freezer y ahora vamos a nuestra degustación como verán aquí como siempre dos porciones aquí podemos ver de nuestro delicioso helado de frambuesa miren qué delicia miren qué delicia vamos a degustar de una manera espectacular van a a no temen we te 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 Gracias.